Música Me ingresé al programa Ellas Hacen por violencia de género Y bueno, tuve la oportunidad y bueno ahora estoy, o sea la máxima oportunidad es entrar a la universidad Yo ingresé al programa, tengo tres hijos con la Asignación Universal Hicimos distintas capacitaciones y bueno y ahora se nos da la oportunidad de ingresar a la universidad Estoy en el Ellas Hacen hace bastante tiempo, tenemos una expectativa buena para poder seguir acá en la universidad Así que está bueno Música Se ha firmado un convenio en donde la universidad va a proveer de todos los recursos en cuanto a infraestructura y recursos humanos Para capacitar y estimular durante el tiempo que queda del año a los efectos de que estas chicas puedan tomar la decisión Respecto de poder incursionar en alguna carrera en la universidad Me gustaría ingeniería civil, pero no me siento capaz, pero vamos a probar, vamos a ver que sale Y mi carrera sería de toda la vida es abogacía, hoy por hoy ya soy secretaria jurídica Licenciatura de turismo, a mi siempre me gustó lo que es todo tema de turismo Guía turística, guía turística Tengo el programa Ellas Hacen, digamos estoy en segundo año de la licenciatura en enfermería Son personas que vienen de situaciones de violencia, de familias fragmentadas, numerosas, de pobreza O sea, están excluidas prácticamente del sistema social Por lo tanto, esa situación de vulnerabilidad las hace, digamos, posible de que no visualicen un futuro Incursionando en el campo universitario Porque están de algún modo en un círculo cerrado Que no les permite justamente visualizarse en un proyecto de vida Que les permita verse como profesional Bueno, la idea nuestra es estimular a que cambien esa visión Un poco más de 800 en el marco provincial Perdón, acá en Capital Y hoy estuvieron presentes alrededor de 700 Que tienen la intención de estudiar una carrera universitaria El programa me aportó mucho en muchos sentidos Tanto en lo económico como en lo personal y lo social En lo económico porque pude sacar como madre soltera a mis hijos adelante Y en lo social porque prácticamente estaba encerrado O sea, en mi mundo eran mis hijos y mi casa y nada más No tenía, no socializaba, digamos, con otra gente Cinco niños Cinco niños Este... y bueno, vivo en la zona sur De... de vengo hasta acá Pero... pero bueno Esto es un objetivo, una buena expectativa para poder seguir, ¿no? Yo tengo seis Así que... bien Me organicé un poco y... bueno, estoy estudiando Y ahora escuché que van a poner una guardería muy buena para las chicas Porque hay muchos que no pueden No tienen con quien dejar los niños Sí, estuve acá en unos cursos de haciendo de violencia de género Estuvimos acá el año pasado y bueno, fue en octubre Y bueno, volver a la universidad está bueno La unidad ejecutora provincial coordina desde el gobierno provincial Y nosotros desde la Secretaría de Planificación y Autoevaluación de la universidad Coordinamos todas las áreas para que se pueda llegar justamente Con la versión que tenemos de universidad abierta La universidad del pueblo Que es una universidad pública, democrática y gratuita Para que justamente la vean con más cercanía Y se animen a elegir una... una carrera Me parece muy bueno porque... Hay compañeras, ¿no? Que quieren seguir estudiando Y otras que necesitan ese empujoncito para... Decidirse y... y hacer una carrera Tienen que terminar la escuela, sea primaria, secundaria Y seguir estudiando, digamos Me cuentan los técnicos que representan a la unidad ejecutora provincial Que muchas de ellas han terminado, han hecho la terminalidad A través del programa FINES Y no obstante ustedes saben Que en el marco de todas las universidades públicas del país Las personas que son mayores de 25 años Con una demostración de idoneidad Pueden inscribirse en cualquier carrera Y acá tenemos, digamos, una población importante de mujeres Que son mayores de 25 años El no se puede es una excusa El no quiero es una excusa Siempre mirar a los ojos a los hijos Y es sí se puede Uno quererse como mujer Es sí se puede Y no depender de lo que otra persona nos diga El sí se puede es para todo La verdad que es tomar una decisión Que cuando uno entra, entra con miedo Pero, bueno, hay que superar los miedos Y ponerse a estudiar Estando en una situación vulnerable Se puede salir adelante Y avanzar y tener la posibilidad de esto De estudiar Y, bueno, recibirse Y es un gran logro para uno Así que lo que se viene Es un trabajo mucho más selectivo y profundo Para ayudarlas desde la orientación vocacional A que puedan seleccionar una de las carreras Y las tengamos como estudiantes el año próximo Futuro Deja de pertenecer al programa Para ser una profesional Más del mes Y, bueno, hay que ser una profesional más del mes Y, bueno, hay que ser una profesional más del mes Y, bueno, hay que ser una profesional más del mes Y, bueno, hay que ser una profesional más del mes Y, bueno, hay que ser una profesional más del mes Y, bueno, hay que ser una profesional más del mes